Ella realizó denuncia una vez de violencia que él le había hecho. Están las denuncias. ¿Dónde las hizo las denuncias, te acordás? Sé que en una comisaría acá en Galve, pero no sé cuál. ¿En la 26? Puede ser en esa misma puerta. Bien, y nunca tuvo una respuesta. Y nunca tuvo respuesta. Ninguna contención, nadie fue a verla. Nadie, nadie. La Secretaría de Género acá de la Municipalidad. Ella estaba sola, sola, sola estaba ella. ¿Mamá es... Erika es mamá de tres nenas? De cinco hijos, y dos tenía viviendo con ella. Bueno, la encerró en el baño, la prendió fuego. Y ahora ella está peleando por su vida. Ellos estaban separados. Ellos estaban separados viviendo en la misma casa. Pido justicia, justicia por ella y por todas las chicas que... En realidad, ella estuvo en la marcha en el verano acá de una, ni una menos. ¿Ella participó? Ella participó en una marcha de ni una menos. Y hoy nos toca a nosotros presenciar esto por ella, y por mí, y por todo. Y pasó al mediodía, cerca del mediodía. La nena de siete años de ella me llama y me dice que llame a la policía. Que el papá le estaba pegando a la mamá. Llamé al 911. Esperé acá afuera, cuando sale mi nena de catorce años, me dice que Vanessa me llama. Voy entrando al pasillo y la vecina de acá al lado la lleva a ella a la casa, ya todo cubierto de ropas. Él la había tirado, la había rociado con un asta y le había prendido fuego. ¿Cuánto hacía que estaban juntos ellos? Y ellos, más o menos, hace más de cinco años. ¿Y la relación qué sabés de eso? No, sí, se llevaban mal. Pero hubo también un caso de violencia el año pasado, que la había golpeado en los brazos, no en la cara. Pero ahora ella se quería separar de él, supuestamente por infidelidad. Y él no se quería ir de la casa. Le decía, la insultaba verbalmente todo el tiempo. Ella tiene 36 y él tiene 40. Lo que me dijo los médicos acá en el GAME, antes de trasladarla al provincial, que tenía el 70% o más del cuerpo quemado. La habían sedado y la habían puesto en tubación, porque ya tenía perjudicadas las vías. Entonces, sí, estaba consciente, porque yo cuando vino el móvil policial, me subí con ella y la acompañé hasta el GAME, porque ella no tiene familia cerca. ¿Qué te alcanzó a decir? No, solamente me decía que por las nenas y se quejaba del dolor, nada más. Era un quilombo que le prendieron fuego a la casa, a la señora le prendieron fuego, nada más que eso. ¿Se escuchaban discusiones? ¿Era muy común eso? Sí, todos los días, nada más, nada más que eso. ¿Y qué hiciste cuando escucharon los ruidos? Saqué la pibita nomás, saqué la pibita nomás y después nada más, después de eso la llevaron a la chica. Es una locura, ¿qué va a ser? Todos los días pasan casos.